Yo a las encuestas les doy un valor estrictamente de especulación, científico, pero al mismo tiempo siempre muy relativo. Así hablaba el presidente regional sobre los resultados de la reciente encuesta de GAC3, que le otorga mayoría absoluta en el caso de celebrarse elecciones en la comunidad. El Partido Socialista, liderado por PAGE, obtendría el 42,9% de los votos, consiguiendo la mayoría absoluta, alcanzando entre 17 y 19 diputados. Pese a estos optimistas resultados, el jefe del Ejecutivo ha explicado esta semana que su objetivo no es ganar las encuestas, sino hacer una buena gestión. Con las encuestas mejor o con las encuestas peor. Mi obsesión no son las encuestas, mi obsesión es cumplir. Porque mucho peor que una mala encuesta es el COVID y todas las crisis que nos estamos encontrando. Y sin embargo, creo que el objetivo es haber atendido lo urgente, sin descuidar los compromisos. Según los datos de GAC3, el Partido Popular subiría levemente su intención de voto pasando del 28,5 de 2019 a un 30,7, lo que le otorgaría entre 11 y 12 escaños. Y por eso yo hoy me siento muy orgulloso. Ciudadanos, por su parte, perdería representación parlamentaria. Y Vox alcanzaría entre 3 y 4 escaños. La suma de Podemos, ECUO y Izquierda Unida tampoco estaría representada en las Cortes Regionales. Si hablamos de líderes políticos, un 38% de los encuestados por GAC3 prefieren a García Paje de presidente, un 11,2% a Paco Núñez, el 5,4% de las personas preguntadas a Inés Canizares, un 2,4% a José Luis García Gascón, mientras que Carmen Picazo se sitúa a la cola con tan solo un 1,8%.